El Tribunal Supremo ha ratificado que Quim Torra está inhabilitado para cargo público. Eso quiere decir que ya no es diputado en el Parlamento de Cataluña y por tanto que no puede seguir siendo presidente de la Generalitat. Veremos qué es lo que hacen a partir de ahora. El Parlamento teóricamente debería designar a otro diputado para elegirle como nuevo presidente. Pero veremos qué es lo que hacen y veremos qué es lo que hace también Pedro Sánchez, que como ustedes saben tenía previsto entrevistarse con Torra en la primera semana de febrero. En esa mesa bilateral ya saben que son las concesiones que Sánchez está haciendo a sus socios, en este caso separatistas catalanes, a cambio de que la hayan apoyado en la investidura. Sánchez aseguraba que él iba a mantener esa reunión porque Torra era legítimamente presidente de la Generalitat, pero es que a partir de hoy ya no lo es. ¿Qué decisión tomará? Veremos, como decimos, es uno de esos pagos que tiene que hacer Sánchez a los separatistas, al igual que la reforma del Código Penal para conseguir sacar de la cárcel a los encarcelados condenados por sedición y que incluso hasta Oriol Junqueras pueda presentarse a las elecciones cuando se presenten para la Generalitat de Cataluña. Veremos también qué es lo que ocurre con eso, puesto que ha causado cierto estupor en círculos jurídicos el hecho de que la vicepresidenta Carmen Calvo argumente que hace falta reformar el Código Penal porque nuestras leyes están obsoletas y que no estamos a la altura de la justicia europea. Eso no ha gustado nada, pero no solamente es una cuestión de concesiones a los separatistas de Cataluña, también a los aberschales, lo cual adquiere tintes especialmente dolorosos en un día como hoy, en el que se cumplen 25 años desde el asesinato de Gregorio Ordóñez y nuestro gobierno, negociando con aquellos que no condenan la violencia o incluso que amparan abiertamente el terrorismo. Uno de sus asesinos, de Gregorio Ordóñez, está en el extranjero e impune y si se negocia según cómo con los aberschales podría volver a España e irse de rositas. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, desde la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. También saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y que si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la Mesa de Los Intocables, nos acompañan Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias por acompañarnos. David Erguido, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí con nosotros. Ana Ruiz, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y Carlos Lacaz y ¿cómo andas? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Bueno, como saben, la intención del Gobierno de modificar el Código Penal, este Gobierno Socialcomunista de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, obedece a querer beneficiar a los reos separatistas condenados por sedición. Pero esta decisión ha causado auténtico estupor en círculos jurídicos. Ya la semana pasada, el Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad una declaración para defenderse de los ataques de Pablo Iglesias, que en una entrevista aseguró que los tribunales europeos habían quitado la razón a la justicia española. Y lo hizo mezclando el caso de un condenado infirme como Oriol Junqueras con el de prófugos aún no juzgados porque han huido de la justicia como Carlos Pujamón y Toni Comín. Esto fue lo que dijo. Lo que ha ocurrido es que muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español. Ahora Carmen Calvo ha venido a empeorar las cosas diciendo que hay que reformar el Código Penal porque, según dice, hay tipos penales anteriores a la Constitución y a la democracia. Niega que la reforma sea para beneficiar a los separatistas condenados por sedición, sino porque nuestro ordenamiento no está a la altura del derecho comparado. Así lo dijo. Hemos visto como algunos tipos penales de nuestro país no están a la altura del derecho comparado en Europa. Hay tipos penales que son anteriores a la Constitución, anteriores a nuestra democracia. Se acompasan mal con acontecimientos nunca queridos, porque si acaban en el Código Penal no son queridos. Y evidentemente en ese sentido nosotros, como partido político, la parte que corresponde al Partido Socialista, siempre hemos tenido en nuestra acción de gobierno y dentro de los proyectos de reforma legislativa que haremos la modificación del Código Penal, simplemente porque pensamos que hay que acompasar comportamientos democráticos, comportamientos asumidos en la vida cotidiana de España a tipos penales que ya en alguna sentencia europea, como la alemana, nos advirtió que sonaban extraños. Hoy ha sido la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, la que ha insistido en que esta reforma no es para beneficiar a los separatistas encarcelados o fugados, sino para equipararnos a otros países europeos. Yo le aseguro que en ningún momento en las negociaciones que yo dirigí con la Esquerra Republicana de Cataluña hemos hablado ni de la reforma del Código Penal ni de nada parecido y esto a lo que responde es precisamente a no tener problemas con otros países de la Unión Europea. ¿A qué países europeos se refiere Adriana Lastra? Porque si echamos un vistazo a este mapa que hoy publica el diario La Razón, la verdad es que no encontramos tantas diferencias. Resulta que en nuestro entorno otras naciones también contemplan delitos similares al de la sedición, al de la rebelión, algunos le llaman de alta traición, que sí, en algún caso están penados con penas menores que en España, pero en otros casos con las mismas o incluso superiores. Les estamos hablando de países como Alemania, por ejemplo, ya recordarán ustedes que nos autorizaron la euroorden contra Puigdemont por el delito de malversación, pero no por el de sedición. Hoy les estamos hablando de un país como Bélgica, donde ocurre exactamente lo mismo, es el país en el que se encuentra fugado Carles Buigdemont, que también lo contempla en su código penal, al igual que otros, como Dinamarca. Hoy les estamos hablando de países, ven, el Reino Unido es un caso diferente. En el Reino Unido, donde se encuentra fugada Clara Ponsatí, resulta que este delito no está tipificado. Ya se encuentra en Escocia, con la cual la dejamos al margen. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Anna Gabriel, que se fugó a Suiza y donde también están tipificados delitos de estas características? Si les parece, vamos a repasar cómo están sus códigos penales. Empecemos por Alemania, que como les decimos, fue el tribunal de Sleswig-Holstein el que nos aceptó la euroorden con respecto a Carles Puigdemont por ese delito de malversación, pero no por el de sedición. Bien, su código penal contempla el delito de alta traición en su artículo 81, que resulta ser muy similar a los españoles de sedición y rebelión, con penas de entre 10 años y hasta la cadena perpetua, nada menos. En Bélgica, donde, como les decimos, se encuentra el fugado Carles Puigdemont y que se han negado a entregarlo a España, su artículo 269 contempla el delito de rebelión como cualquier ataque, cualquier resistencia con violencia o amenazas a oficiales ministeriales u otros funcionarios o agentes del orden público con penas máximas de 5 años. En Suiza, donde se encuentra fugada Anna Gabriel, se contemplan penas de al menos un año para delitos contra el Estado y de alta traición, entre los que se incluye la separación violenta de una parte de la confederación. En el Reino Unido, ya se los comentábamos, donde se encuentra fugada Clara Punsatí no se recoge el delito de rebelión, pero sí tienen tipificado uno parecido, el de traición, que es del año 1215. En otros países, como Finlandia, el artículo 12 tipifica traición como el intento de separar una parte del país del resto del territorio y el artículo 13 contempla alta traición como el intento violento de alterar la Constitución o los fundamentos políticos con penas de hasta 10 años de prisión. El Código Penal francés, por ejemplo, contempla en su artículo 411 la rebelión o traición, los actos violentos para poner en peligro las instituciones de la República o atentar contra la integridad del territorio nacional con penas de hasta 30 años de cárcel y multa de 450.000 euros. Y terminamos, si les parece, por Portugal, donde se condena a entre 10 y 20 años a quienes intentan separarse de la madre patria o traten de someter a soberanía extranjera el territorio portugués. La verdad es que no entendemos bien a qué se refiere Carmen Calvo cuando dice que no estamos a la altura de Europa o que tenemos en nuestro Código Penal cosas que en otros lugares no existen. Bermejo, ¿qué impresión te da? ¿Están tratando de justificar cómo sea esa reforma del Código Penal? Carmen Calvo nunca se ha caracterizado por ser muy objetiva en las cosas que dice. A veces pienso que le han regalado esa docencia de la que ahora está en excedencia. Pero quizá ella está intentando poner como coartada que Europa nos ha torcido el brazo en algunas decisiones que se han tomado judicialmente, que es verdad que se podían haber tomado mejor. Como por ejemplo la del señor Junqueras cuando se decidió no permitirle la recepción del acta como eurodiputado. Sí, pero debo recordarte, Bermejo, que las decisiones de tribunales extranjeros nunca han sido sobre el fondo de las acusaciones contra las personas, sino de las circunstancias para atender o no la igual orden o permitirles atender a sus credenciales de eurodiputados. Sí, pero en este caso ella quiere poner eso de coartada, pero es que a todos los países de Europa, y España es de los que menos, el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos y el Tribunal de Luxemburgo de la Unión Europea les ha enmendado a todos los países muchas cosas, y España, repito, es de los que menos. Pero esto ella lo usa como coartada. Otra cosa son las euroórdenes. Las euroórdenes son unos acuerdos entre los países miembros. Y esas euroórdenes van a misa, se tienen que respetar. Y a día de hoy hay países que son más leales y otros desleales. Es el caso, por ejemplo, de los países que están alojando a estos huidos de la justicia. Es decir, y el más sangrante de todos, el más sangrante de todos es Bérgica. Que lo que tendría que hacer el gobierno español, si tuvieran dignidad, que no la tienen, es tomar medidas contra el gobierno y contra el país belga. Porque no se puede alojar a golpistas, a los que han atentado contra el Estado de Derecho en España, en ese país, alegando la estupidez de que no existe ese delito allí. Ya me gustaría a mí ver, a los belgas, qué hacen, si mañana llega un miserable como este, un cocomocho de estos, y monta la que montó en Cataluña. Ya me gustaría a mí ver qué hacen los belgas con uno de estos. Que aplicarían suerte con los 169 que sí contempla rebelión. O vete a saber, o vete a saber. Porque allí, la leyenda allí no es negra, es negrísima a lo largo de la historia. Por lo tanto, esta indocumentada, que es una indocumentada, intenta usar como coartada esas decisiones que nos han torcido por otros lugares, pero nada tiene que ver con este asunto. Es decir, aquí el Estado español tendría que ser tajante y fulminante con estos desleales miembros de la Unión Europea que están protegiendo a delincuentes. Ana, ¿qué te parece? ¿Es una coartada que se ha inventado la vicepresidenta? No. ¿Realmente están obsoletas nuestras leyes? No, lo que está hablando es de armonizar. Es cierto que no hay un código penal en toda Europa que sea común a todos los países europeos, lo que está indicando únicamente, de alguna manera, armonizar y estar en la línea de otros países europeos. Cuando está diciendo Bermejo sobre el euroorden, las euroórdenes no tratan, no está dentro de ese acuerdo internacional ni el delito de sedición ni de rebelión, y es por lo que no se les ha podido traer. Sí que está en terrorismo. Pero Ana, ¿qué más da? Si le reclamamos por un delito cometido en España, que nos lo traiga en España para ser juzgados en España. Pero para eso tiene que estar dentro del acuerdo que estén esos delitos. Eso es lo que no tiene sentido. Pero un jurista se va a tener a lo que marca la ley, no a lo que nosotros queramos. Acabamos de ver en el mapa que ellos tienen delitos muy similares. Pero a los que nosotros queramos. Pero esos delitos a los que hace esa alusión sedición y rebelión en Europa marcan claramente que tiene que haber un caso de extrema violencia y fuerza. Es cierto que tal como está tipificado nuestro código, se hace alusión a formas violentas en cómo se han realizado golpes de Estado a lo largo de nuestra historia. Que ha sido a través de la fuerza y siempre pues de militares han querido cambiar el orden. Lo que es un delito de rebelión es cambiar el Estado. El Estado en sí. Pues una declaración unilateral de independencia no lo es. No, no se cambió. ¿Que ha cambiado el Estado? Sí, en el momento que hicieron la declaración de la independencia estaban alterando. El Tribunal Supremo ha tenido serias, digamos, de cualquier manera poder probar esa fuerza y esa violencia. Ha tenido serios problemas el Tribunal Supremo para poder probarlo. Pues que hubieran visto la tele como todos nosotros y habrían visto toda la violencia que se ejerció. Eso es lo que podemos opinar nosotros y otro es cómo está tipificado en el resto de códigos a nivel europeo. Entonces, ahí llega el choque. Y ahí es el problema. Y es el problema también que dentro de las subórdenes ni se recoge ni el delito de rebelión ni el sedición para poder traer de nuevo a esas personas ante la justicia. Sí que están otra serie de delitos como el fraude, el terrorismo, el tráfico de drogas. Una serie de acuerdos que sí que están y este no está. Entonces, es falsa la realidad si dices que esos países son desleales. Es que no lo recogen en ese tratado. Entonces, de alguna manera, lo que está hablando es de armonizar y que en algún momento podamos estar en consonancia. David, ¿qué opinión te merece? Bueno, vamos a ver. Yo creo que los árboles no deben hacernos perder de vista el bosque. Creo que en estos momentos, si España necesita algo, precisamente, no es quitar las cerraduras a que nos puedan forzar la sedición, la rebelión o la independencia de una parte del territorio. Esto es un poco como si dijéramos que tú te enteras que en el vecindario están robando y decides cambiar la puerta blindada por una de pestillo. Pues sabes que eres el siguiente. Evidentemente, ¿por qué? Porque está de moda en Europa tener puertas de pestillo. Pues no. No, evidentemente, en un momento en el que sabes que las tensiones van y que tu legislación es lo que ha impedido que no fructificase la declaración unilateral de independencia o no fructificasen las pretensiones ilegítimas secesionistas de algunos territorios de España, vas y lo que haces es despenalizarlo para hacérselo más fácil a los siguientes que vengan. O que los siguientes que lo intenten no tengan que pagar las consecuencias que están pagando los anteriores. Evidentemente, yo creo que es un sinsentido que uno más de lo que estamos asistiendo en los últimos tiempos y es que el PSOE actual no hay quien lo reconozca. El PSOE actual prácticamente está abrazando las tesis por la izquierda más radicales de Podemos. No sé si es por un efecto imitación, un efecto síndrome de Estocolmo, de este gobierno por parte del señor Iglesias, la señora Montero y demás, pero lo cierto es que no hay quien reconozca un PSOE que ha pasado de ser un partido nacional que defendía la unidad de España, que defendía en cierta medida hasta el centralismo de las administraciones del Estado, a pasar a ser más pro, no diría independentista, pero sí pro-federalista o pro-favorecer a aquellos que quieren romper España que los propios que les llevan mucho tiempo defendiendo. Y eso a mí me sorprende. Y con todo esto, este asunto de atacar a la unidad del Estado. Claro que son cuestiones predemocráticas, como dice la señora Calvo. En algunos casos vienen del derecho romano, o sea, que se puede remontar a los reyes católicos, si quiere, o al periodo de la historia, porque el derecho se viene construyendo a lo largo de los siglos. Es como si el Código Civil, porque Alonso Martínez lo hizo en 1898, también es predemocrático y lo tenemos que suspender. Como si el Código Civil no estuviera siendo en cada uno de los actos administrativos o los actos civiles de nuestra vida cotidiana, que además nos ha regulado a lo largo del último siglo. Por lo tanto, me parece simplemente una abutat más de la señora Calvo, a la que nos tiene acostumbrado, y me parece peligroso porque están creando el caldo de cultivo para legitimar lo que tengan que hacer con los golpistas de hace un año. Para legitimar que salga el señor Junqueras a la calle, para legitimar lo que pueda venir después, y desde luego es muy peligroso, porque quien debería estar cerrando las puertas, resulta que está abriendo las ventanas. Vivimos en el mundo al revés, y eso es preocupante, saber hacia dónde quiere conducir España el señor Pedro Sánchez, y espero que no sea a dónde ha conducido a su partido, que hoy no lo reconoce, parafraseando al señor Guerran y la madre que lo parió. A ver, Carlos Lacazzi, nuestro jurista de la mesa. Hemos echado un vistazo al mapa de los códigos penales europeos, y no parece que nuestras leyes estén obsoletas, como dice Carmen Calvo. Bueno, a mí, si me permites, Javier, voy a hacer primero una aclaración a lo que ha comentado David, cuando decía que él ve o atisba el peligro de que para los siguientes, pues estos, si suavizan las penas, puedan quedar favorecidos. Te diré, David, y diré a los telespectadores que no solo para los siguientes, sino para los ya condenados. Hay que aclarar que esto tiene una consecuencia directa, y es que si se reforma el código penal en la medida y en la línea que anuncia el gobierno, se suavizarán las penas, y como es a favor del reo, será con carácter retroactivo. Es cierto que la fiscalía tendrá que informar en su momento, pero el reo, si la pena le favorece, puede acogerse a esa pena inferior. Por tanto, a los que ya están condenados también les afecta, en este caso les beneficiaría. En ese caso, Carlos, les reduciría la condena y podrían salir de la cárcel, pero mantendrían antecedentes, puesto que no es una amnistía, figura que no existe nuestro código actual, y por tanto seguirían inhabilitados para cargo público. Es correcto, eso es correcto. Pero en cuanto a las penas, sí que considerarían la rebaja que pudiera tener esa reforma. Hecha esta aclaración, a mí me gustaría comentar que más allá de la reforma que se quiera plantear del Código Penal, que ya ha habido varias reformas de nuestro Código Penal, quizá no se ha hecho o no se pretende hacer con el consenso que el Código Penal requiere de una reforma de este calado. Además, hay que decir que por qué en este momento y no en otro momento que han tenido tiempo para reformar este tipo de delitos que ahora quieren hacerlo. Aquí hay, lógicamente, un mix entre lo político y lo jurídico, que es lógico cuando se dice que a los juristas no nos encaja muy bien, porque se interconectan cuestiones que no tienen que ver necesariamente con lo jurídico y sí con la necesidad o los intereses políticos de unos o de otros. Decir también que, claro, por qué este tipo de delitos y no de otros. En nuestro propio despacho, ahora con toda esta, bueno, pues noticias que hay, que se pretende reformar y demás, hay procesados, clientes nuestros, que nos vienen a preguntar, oiga, ¿y a mí esto me va a afectar? ¿Van a reformar también la estafa grabada? ¿Van a reformar también...? No, no, tranquilo, no, no. Estos están hablando de ciertos delitos y solo eso, pero nos preguntan, bueno, ¿y por qué no reforman también otro tipo de delitos? Bueno, si están añadiendo los de carácter sexual, supongo que para enmascararlo en el entorno, ¿no? Exacto, exacto. También hay el tema de los delitos relacionados con el tema sexual, que también se ha anunciado y, por tanto, por ahí, lo que conlleva es una confusión y la confusión a nivel jurídico conlleva una cosa más, que es lo que también quería aclarar, que es la inseguridad jurídica. En un Estado de Derecho no podemos estar ante cambios legislativos en caliente. El propio Partido Socialista, yo le he oído decir en varias ocasiones de la historia, en momentos históricos o relacionados con hechos delictivos muy mediáticos, que no convenía legislar en caliente. Y es cierto, y ahí estoy a favor de que no hay que legislar en caliente, pero es que ahora lo que veo que se pretende es hacer lo contrario. Está muy caliente el tema político y de ahí quizá al jurídico. Y, por último, también decir que, bueno, se argumenta que para suavizar estas penas la causa es porque son figuras arcaicas o delitos ya arcaicos y demás, que en derecho comparado, como aquí vemos, pues no parece que estemos tan lejos de otros Estados, pero si nos vamos a figuras arcaicas, ¿por qué no meten el indulto? ¿Por qué no meten el aforamiento? ¿O por qué no meten la propia inmunidad? Todo ello, figuras, ya sé que no delictivas, sino prerrogativas, que tienen ciertos políticos, sobre todo los que están aforados, que viene del derecho decimonónico. Entonces, para unos casos estamos a lo arcaico y para otros, si les beneficia no lo tocan, pues eso también chirría. Bueno, ¿y qué pasará ahora con Torra, que está inhabilitado a todos los efectos? ¿Qué pasará? Pedro Sánchez tiene que cambiar la agenda, ¿no? Bueno, déjame solo una pequeña puntualización a Ana. Una orden es una resolución judicial, no es un paquete de unas normas que se tienen que unos delitos adentren y no sé qué. Es una resolución judicial, sí, léete las cositas, una resolución judicial de un Estado miembro, de un tribunal de un Estado miembro, que ordena la detención de una persona física por presuntos delitos penales y ese Estado donde se encuentra tiene la obligación de ayudar, en esa orden, a, antes se le llamaba extradición, corrígeme si te equivoco, no, no, perdona, déjame terminar, y luego ya lo lees y ya me rebates. Y tiene la obligación de traerlo. ¿Qué ocurre aquí? Que ese Estado a la hora de ayudar dice, ¿por qué? ¿Cuál es el delito por el que te lo tengo que entregar? Y entonces otro le dice, rebelión. Dice, uy, yo es que eso no sé lo que es. Yo aquí le llamo alta traición. Y entonces, ahí es cuando tú abres los ojos y dices, ¿tú me estás tomando el pelo? ¿Tú te crees que yo soy tonto? ¿Eh? Belga, de los cojones. Perdón. ¿Tú te crees que yo soy tonto? Entonces, si quieres te lo envío por malversación. Que este sí, mira, este sí es lo mismo que lo que tú me pones aquí. Y entonces, el que ha ordenado la orden tiene dos opciones. O traérselo por malversación o dejarlo ahí, que es lo que han hecho. Pero, amigo, si lo hubieran hecho en Finlandia, ¿eh? ¿Tú sabes la orden que dio el primer ministro finlandés cuando le invitaron a Puigdemont al Parlamento a dar una charla? ¿Sabes lo que dijo el primer ministro? Entreguen en el primer avión, manden a Puigdemont a Madrid. Deténganlo y mándenlo a Madrid. ¿Sabes? Y eso allí también afectaba la orden. ¿Y qué pasó? Que le dieron un chivatazo a Puigdemont y se escapó. Y en vez de ir por el aeropuerto, se largó por un ferry y apareció en Dinamarca y luego en Alemania. Así que, mira, Ana, claro que afecta. Lo que pasa es que depende de la actitud de cada Estado miembro. Unos son leales y otros son unos miserables, como los belgas. No, y sabes que no. Hombre, te agradecemos el lenguaje de Barrio Sésamo. No, 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 si no es Barrio Sésamo. El Barrio Sésamo, no. Es que hay... Yo te he escuchado, ¿verdad? No me tomes el truco con el Barrio Sésamo. Sí, pero no me digas que es Barrio Sésamo. Me está hablando de lo que es la realidad. Estaría bueno de la vida. Si te inventa las cosas, pues te las inventa. ¿Qué quieres que te diga? Te lo has inventado. No, no me lo invento. No, vale. Es que pasa que un jurista también en la mesa, en cualquier caso, no puede aclarar. Bújelo ahí en la tabla, no lo que pone. No, no. A ver lo que es una obra de orden, búscalo en el móvil. Búscalo tú y lételo, de verdad. Si no me hace falta, si es que lo sé. Bueno, yo también lo sé. Es que esta cuestión de que seas de repente, que quieras dar lecciones a los demás, pues de verdad, queda bastante grosero. Estamos aquí para debatir sobre cosas. Tú tendrás una opinión y yo tendré otra. No, no he hecho. No he hecho. Vamos, vamos. Pero esa forma... Señor Lacazzi, por favor. No. Señor Lacazzi, usted ha letrado. Venga. Señor Bermejo, vamos a dejar que conteste. Pero en cualquier caso, me lo has preguntado, has hecho una alegación directa y te vuelvo a insistir. Es sobre una serie de delitos a los cuales se llegan los estados. No existen esos delitos dentro de lo que recoge una euroorden. Y por eso no se le ha podido. Malversación, sí, efectivamente, está. Pero el caso de una sedición y rebelión no está. Y por eso no se le ha podido. Que no es cierto. No engañes a la gente. Que no, no engaño. Que no engaño. No engaño. Bueno, decir la euroorden es un mecanismo multilateral de todos los estados miembros de la Unión Europea por el cual se debe, bueno, pues la estar recíprocamente a esa orden del país que demande hacia el país de origen a un condenado, a un reo que se esté, no condenado, que se esté juzgando y que esté dentro, inmerso en un proceso. En este caso, un prófugo. Un prófugo en este caso. Bueno, no tienen que entrar, Ana, a valorar si el delito existe en el país de origen o no, aunque aquí efectivamente plantearon esa cuestión y, bueno, pues es lo que está en cuestión. Pero, precisamente, todos los juristas que han estudiado el tema, y yo mismo también he tenido la oportunidad de hacerlo, la euroorden no dice que el Estado al que demandes al reo tenga que entrar en el fondo del tipo delictivo por el que se está juzgando, ni siquiera del proceso en el que esté en curso. Simplemente tiene que automáticamente acceder, porque por eso es un mecanismo multilateral. Porque dan un plazo de estudio a ver si es viable la euroorden o no. Bueno, bien. Porque tienen, ¿sabes? Porque si entonces el acogimiento por delitos, imagínate, alguien tiene una persecución política, el derecho a asilo está recogido a nivel internacional. Si fuera asilo, pero no es el caso del derecho a asilo, pero está recogido a nivel internacional y lo saben. Si estuvieran entrando a valorar si es un tema de asilo o de refugiado, por supuesto que sí que entrarían en esa cuestión, pero aquí queda claro que Puigdemont no estaba como refugiado ni asilado. Pero lo tienen que estudiar, han tardado en decir si la euroorden es viable o no. La euroorden sí es un mecanismo que no es automáticamente recibida por el país que se demande, no tiene sentido, porque nació precisamente para que fuera un mecanismo automático entre los estados que demandaran al reo. Pero con una serie de delitos. Con una serie de delitos tipificados. Tipificados, tipificados, en el estado que lo reclama. Por sentenciarlo desde el punto de vista político. Podemos hacer una interpretación jurídica de matiz a lo que se agarra Bélgica o lo que no se quiere agarrar o los tribunales. La realidad es que Puigdemont eligió bien el país que quería marcharse. ¿Por qué? Porque allí hay un problema de tensión entre una minoría o una parte del país que es francófona y una parte que es balona, que tienen otro idioma y tienen unos choques étnicos en el sentido de nacionalistas que hacen que puedan entender perfectamente lo que plantean, las reivindicaciones que plantea un señor como Puigdemont. Y eligió irse para allá. El problema no está ahí. El problema está en la debilidad del gobierno español en las instituciones europeas para hacer cumplir la euroorden. O sea, independientemente de la interpretación de letra fina o letra pequeña que queramos buscar. Si España hubiera puesto toda la carne del asador en el seno de la comisión, en el Parlamento Europeo, Bélgica acaba cumpliendo lo que hay que cumplir como lealtad a los socios. Así que cuando uno quiere cumplir encuentra todas las excusas posibles. Pero cuando hay voluntad de cumplir pasa como con Finlandia, pasa como con Alemania. Se cumple. El problema, un matiz solo, Javier, creo que es interesante poner encima de la mesa que no hace tantos años, en nuestra reciente historia, en España, acordaos cuando ETA asesinaba en esos años duros de plomo y se refugiaban en Francia, los etarras, y Francia al inicio era muy reacia a devolvernos a los procesados. Bueno, porque decían que si era una banda, bueno, no una banda criminal, que era lo que era, al revés, sino que era político, un movimiento de liberación. Todos recordamos el santuario francés hasta que nos quedó claro que eran asesinos. Hasta que empezaron a matar también en Francia. Entonces, cuidado, cuidado, porque va un poco en la línea de lo que dicen. Puede ser alta traición, puede llamarse aquí sedición o rebelión o como lo queramos llamar, pero es un delito que en el país de origen está tipificado y automáticamente debiera de ser atendido. Me has preguntado por Torra, antes de... Bueno, vamos a ver, lo que Torra ahora mismo ha decidido el Tribunal Supremo es que no es diputado. Y para ser presidente de la Generalitat hace falta ser diputado. Ya, ya, pero es que... No pasa en el Gobierno Central, pero sí pasa en el de Cataluña. Ya, pero es que, o sea, insisto, ¿cómo es posible, cómo es posible que este Tribunal Supremo sea tan café? Vamos a ver, hay una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que lo inhabilita como presidente. Que eso es la madre del cordero. Eso es la clave. Eso es la clave. Y luego hay una resolución de la Junta Electoral Central que le inhabilita, vamos, que no le deja ser diputado. Y como en el Estatuto de Cataluña dice que el presidente de la Generalitat tiene que ser un diputado, pues alguien deduce que ya no puede ser presidente. Ya, amigo, pero es que hay unos decretos, hay unos decretos, vamos, legislativos del Parlamento de Cataluña donde se le nombra. Por lo tanto, por lo tanto, lo que hay que hacer es, si es que si se puede hacer, que no lo sé, derogar ese nombramiento, esa decisión del Parlamento. Eso es lo que tiene que atacar el Tribunal Supremo. Si quiere, o el Tribunal Constitucional o quien sea. Pero claro, tú ahora mismo le dices, no puedes ser diputado. Vale, no me siento en la silla. Pero me han nombrado presidente. Ya, pero usted va a encontrar el Estatuto. Ya, pero me han nombrado presidente. Entonces, ahí, insisto, yo creo que el Tribunal Supremo ha vuelto a meter la pata porque lo primero... Disculpa, porque esa decisión está pendiente todavía. Pero no lo tenían que haber, en mi opinión, podían haber retrasado este asunto de la Junta Electoral Central, porque tampoco iba a ningún lado, y haber dado prioridad al recurso que ha puesto Torra, porque creo que lo ha puesto, por la decisión que realmente le afecta, que es la de la inhabilitación del Tribunal de Cataluña. No es lo que está pendiente. Pues que hagan eso... Pero antes también interpusieron una medida cautelarísima primero, que fue rechazada, y luego una medida cautelar, que es la de que hoy... Sí, pero tú me entiendes lo que te quiero decir. Sí, sí, se están agarrando las cosas del mal pagador. Claro, entonces, claro... Hoy mismo la ministra Robles, que parece mentira que sea jurista, ha venido a decir que se deslinda la parte de elección como presidente de la parte de diputado. Que la Junta Electoral, que es un tribunal, le quita la condición de diputado del Parlamento de Cataluña, pero claro, que como él ya está elegido en un acto anterior, la condición de presidente no la pierde. Eso es una excusa de mal pagador, porque el propio estatuto y el reglamento del Parlamento de Cataluña deja a las claras que para adquirir la condición de presidente de la Generalitat, tienes que ser miembro de la Cámara. Y pongo una analogía, un ejemplo. Hoy tenemos una presidenta del Senado, que es senadora por designación autonómica de la Asamblea de Madrid. Y la señora Pilar Job, del Partido Socialista, que es la presidenta del Senado, lo es en tanto en cuanto mantiene la condición de diputada de la Asamblea de Madrid. Y tiene que ir los jueves a votar y a sentarse allí con su grupo. Si perdiera esa condición de diputada de la Asamblea de Madrid, perdería automáticamente la condición de senadora y por lo tanto la condición de presidenta del Senado, con independencia de las votaciones que haya habido por el camino. Pues en este caso es lo mismo. Y un hecho que una cosa es lo que están diciendo y otra es lo que están haciendo. Porque nos podemos ver la última semana del Parlamento de Cataluña, primero, por el temporal han suspendido sesiones. Segundo, no se sabe si Torrent está buscándose un viaje internacional para no estar en la próxima sesión y no prevaricar aceptando una resolución o aceptando que se siente un señor que está inhabilitado para ser presidente, para ser diputado, se siente en la bancada. Por lo tanto, Torrent, ese sí que está en fuga para no convocar pleno o poder prevaricar. Y por último, nosotros ya lo hemos anunciado desde el Partido Popular, a la primera medida que tome Torra como presidente, en este momento, que está a más a las claras, faltaría a lo mejor que se ejecutara de alguna manera la sentencia o que por parte del gobierno se quisiera o hubiera una voluntad de ejecutar esa sentencia de la Junta Electoral, esa decisión de la Junta Electoral o una sentencia posterior de los tribunales, en el momento que tome la decisión le llevaremos a los tribunales por usurpación de funciones porque no tiene esa capacidad para tomarla puesto que ya no es el presidente. Estamos ante un choque en el que realmente el que tiene esa potestad es según el estatuto del Parlamento, el que tiene la potestad de inhabilitar al presidente y por otra parte sí que creo que el señor Torra está encantado, está con esta decisión porque de alguna manera yo creo que no sabía cómo salir de esa ficha y salir un poco de poder quemarse sin pasar a ser un butifler, ¿no? Entonces estará encantado. En su caso, el miembro está abriendo la... Ahora le van a presionar. Ahora tiene la obligación de considerar a Torra, que ya no es presidente, pedir a los señores diputados que escojan ustedes a uno y le elegimos presidente. Si no lo hace, evidentemente estará cometiendo prevaricaciones. Tiene unas elecciones catalanas a la vista porque a partir de ahí tendría que abrirse el calendario hacia unas nuevas elecciones y no sé si está guardando la silla el señor Artur Mas o si vuelve porque su inhabilitación llegaba al 2020. Estamos en el 2020 y creo que esas fichas están ahí encima de la mesa y es lo que realmente está en juego. A mí también hay un tema en cuanto a lo que es ya la propia Generalidad de Cataluña que me sorprende y me sorprende más que no se hable de ello, ¿no? Y es, bueno, ahora estamos hablando de la posible inhabilitación, bueno, inhabilitación ya que tiene Torra, pero es que él mismo se ha autoinhabilitado, él y todos los anteriores, en el sentido que habilitar leyes no han hecho ni una. Entonces, es un parlamento que no tiene contenido, es que nació muerto, siguió muerto y yo creo que la gente, yo hablo con personas de allí, ciudadanos de Cataluña, y me dicen, pues es que mucho ruido con la independencia, mucha vaina de esta, pero que aquí del día a día de los problemas nuestros no se está hablando ni legislando. O sea, es que no han sacado, yo no sé cuántas leyes habrán sacado, una o media. Bueno, sí que hay un acuerdo para sacar unos presupuestos, Junts per Cataluña, que es el grupo del señor Torra, con Ciudadanos y el Partido Popular, y en ese acuerdo sí, y ahí se han olvidado el tema de la independencia y cualquier otro tema. Eso sí, el resto de temas que efectivamente la sociedad catalana, y es urgente legislar sobre determinadas materias, no. ¿Que han dicho que han llegado a un acuerdo de presupuesto? ¿Qué? Sí, Junts per Cataluña, Ciudadanos y el Partido Popular. Ha sido el presupuesto de la Cámara, de funcionamiento ordinario, pero no los presupuestos de la Generalitat. Pero es un principio de acuerdo, ¿no? Bueno, es el acuerdo más de trámite que hay en una Cámara, como es cuánto se le paga a los UJIRES y se pueden cobrar, cuánto van a cobrar los conductores de la Cámara, el que hace las fotocopias y el que recibe. O sea, puede ser muy simbólico, pero es que si algo, pero vamos a ver, cuando Ciudadanos y el PP están en eso, con la confrontación tan grande que hay, hay que pensar un poco más allá, y es que no se quieren dar excusas para que no funcione el Parlamento. O sea, queremos que la Cámara funcione. Pues igual, tráblalo al resto del país. El resto del país también no se necesita excusa para el resto del país. Creo que una cosa sería el presupuesto de la Generalitat de Cataluña y otra muy distinta, el presupuesto para que el Parlamento no se pare, porque ya bastante lo tienen parado, y precisamente lo que queremos es que el Parlamento funcione en Cataluña, precisamente para poder hacer oposición, para poder inhabilitar al señor Torra, para poder llevar adelante... Es que aparte del presupuesto de la Cámara, pues también se necesita, el pueblo catalán necesita también un presupuesto, no solo para el salario de las personas. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa, de almediato volvemos, seguimos con este tema de candente actualidad. Está Quim Torra inhabilitado para el cargo público, por tanto, legalmente, ya no es en este momento presidente de la Generalitat de Cataluña. Aunque siga sentado en ese sillón, ¿qué es lo que ocurrirá? Veremos, y mientras tanto, ya saben, este gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tratando de desacreditar a la justicia española, diciendo que nuestras leyes están obsoletas. ¿Por qué? Simplemente para dar satisfacción a los separatistas de Cataluña. Pausa y seguimos con el asunto. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas, o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo, o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños sean realidad. Llama ahora al teléfono en 91510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Si la España nació de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rap. Todos estos que acaban de ver, hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado, en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos, de 10 a 12. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extraterrestres. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento. Un proceso que puede acelerarse a partir de los 40 años debido a que se reduce la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que un colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 446-0000 y en parafarmacia-mundonatural.es. Y debemos decirles que el gobierno ha sacado toda su artillería para justificar la reforma del Código Penal en un intento de enmascarar el auténtico motivo que no es otro que el de satisfacer a los separatistas de Cataluña y sacar de la cárcel a los condenados por sedición, lo argumenta diciendo que nuestras leyes están obsoletas. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dicho hoy que hay que reformar el Código sin asustarse porque hay figuras penales como la sedición y la rebelión que son más propias del siglo XIX, cuando era posible atacar la soberanía sacando los tanques a la calle. Cualquier reforma del Código Penal, específicamente de la que hablábamos ayer, responde a la necesidad de acompasar tipos penales con nuevas realidades, que no es otra cosa lo que se hace con cada reforma del Código Penal. Y por eso es necesario atender y no asustarse por las reformas del Código Penal en todos los ámbitos, ámbitos de libertad sexual. Es que alguien duda que no debemos de darle un repaso a los tipos penales que protegen un bien jurídico como es la libertad sexual, después de sentencias que han abierto en canal a la sociedad un gran debate social, jurídico, la utilización de los medios, pues claro que hay que repasar los tipos penales. O sea, que el ministro de Justicia entiende que un golpe de Estado es imposible, que eso pasaba en el siglo XIX, que ya no puede volver a pasar. Ana, ¿es a lo que se refiere? No, era lo que hablábamos anteriormente, en el cual se especificaba claramente esa violencia y que el uso que hemos tenido a lo largo de la historia comentaban esos tanques o militares o recientemente, en el siglo pasado, cuando entró Tejero en la cámara. Entonces, esto actualmente no sucede. Realmente el delito de sedición y de rebelión, como hemos hablado en el anterior bloque, en el resto de Europa, tampoco hace siglos que no... No, no, pero sí está contemplado, como hemos visto en el resto de Europa. Claro, evidente, es una manera de mantener... Sí está contemplado. Está contemplado y no se va a retirar, nadie se pide a retirar... En cambio aquí sí. ...el código, en el código, el artículo 116, o sea, evidente, pero estamos en una sociedad democrática en la cual tenemos suficientes mecanismos para protegernos democráticamente. O sea, tú te crees lo que dice el gobierno, que no lo hacen para sacar a estos de la cárcel, ¿no? No, yo creo que no. Sí, no lo hacen por eso. No, te estoy diciendo que no. Es casualidad que coincida en el tiempo, ¿no? No, es casualidad. No, la casualidad la da justo las necesidades de la sociedad. Ahora, esto es un momento de necesario. El caso de la manada también ha sido un momento para poder plantearnos cómo está tipificado todos los delitos contra la libertad sexual. Luego tendremos que ir, como ha dicho el ministro, a compasado por los tiempos y las demandas de la sociedad para tener un código acorde a cómo está nuestra sociedad. Antes decías que, evidentemente, bebemos del código y las leyes del derecho romano, pero en el derecho romano también se recogía la esclavitud. Hoy en día tampoco se recoge ni entendemos lo que es un trabajo esclavo, ¿no? Entonces, pues, debemos de ir acompañando las necesidades como un elemento vivo que reclama la sociedad actual. Entonces, pues, es lógico, no son unas tablas sagradas que tienen que ir modificándose según las necesidades de la sociedad. Y esa ley dentro de 100 años, pues, seguramente no será válida, ni dentro de 150 años, porque las sociedades futuras tendrán unas necesidades que hoy no contemplamos. O sea, creo es lo normal. Entendido. Si condenan a alguien, que no me conviene que condenen. Yo quito ese delito y ya no está condenado. Es eso, ¿no? Bueno, permíteme salir por otro lado, porque yo lo que sí veo es un oportunismo político, claro. Lo veo porque si nos tenemos que creer que efectivamente la sociedad evoluciona y con ello efectivamente hay que adecuar, bueno, pues, los tipos delictivos, el código penal, las sanciones y las penas que acarrean estos delitos, lo tendríamos que hacer, Ana, para todo tipo. Mira, yo conozco personalmente y además he llevado una de las causas de la familia de Sandra Palo, que en paz descanse. Estos padres llevan más de 10 años pidiendo casi con clemencia que se endurezca las penas del código penal primero para la ley del menor, que se haga una reforma de la ley de responsabilidad penal del menor, puesto que ellos entienden, por lo que ya le pasó a su hija y a tantos otros menores, que los menores que a su vez cometieron estos actos atroces y asesinaron a estas personas inocentes, pues que tendrían que tener responsabilidad penal, donde hoy en día no la tienen y después también conozco a la familia de Marta del Castillo y Antonio, todos sabemos que lleva una lucha titánica al que podríamos sumar también a los padres de Diana Kerr, todas ellas que en paz descansen. Todas estas familias llevan años y años clamando porque se endurezca las penas del código penal. No voy a entrar en el fondo yo ahora de si se deben o no endurecer, lo que sí traigo a colación es que veamos si conviene, como decía antes Javier, un tipo delictivo, pues rápidamente se legisla en caliente o se pretende legislar y si no nos conviene tanto, bueno, pues se deja en el cajón. Y deciros también, o decir a los telespectadores, porque yo creo que hay una confusión en la calle, que el gobierno plante que quiere reformar el código penal, afortunadamente desde mi punto de vista, sea este gobierno o cualquier otro, no quiere decir que lo vaya a poder hacer, porque eso requiere de unas mayorías también que todos sabemos agravadas y entre otras cosas necesitan ni más ni menos que 176 escaños para sacar esta reforma del código penal. Los que tuvieron para la investidura. Los que tuvieron para la investidura. No es tan difícil que lo seca. Bueno, fueron menos, fueron 10 menos, porque en este caso fue mayoría simple, ahora se necesita la mayoría cualificada. Pero en cualquier caso, bueno, puede haber consenso, pero si lo hay, que se sienten todos los actores y, ojo, con los juristas que deberían de estar en esa mesa recomendando, porque esto es una materia legal y jurídica, como si fuera de sanidad, pues diría que estuvieran profesionales del mundo de la salud. Por tanto, que el gobierno lo quiera hacer rápido y cuando hemos tenido otros casos que se esté clamando de parte de la sociedad con familias que lo han sufrido en sus propias carnes y que se haya aparcado en un cajón, pues perdona Anaís y discrepo y yo sí creo que hay oportunismo político. A mí me parece que van de modernos con una mano y son los más retrógrados con la otra. Por un lado, quieren legislar al calor de los delitos contra las libertades sexuales. Por cierto, en el año 85, cuando se hizo la reforma gobernando el Partido Socialista y en el año 95 en el Código Penal, precisamente, quien evitó endurecer esos delitos fue el Partido Socialista y están los diarios de sesiones para ver que eran precisamente los diputados socialistas y los ponentes de la Comisión Socialista los que no querían la intromisión del Estado y que fuera... Bueno, ahora han cambiado y ahora se ha convertido... Ahora se niegan a la prisión permanente revisable que propusisteis primero vosotros y luego Vox, por ejemplo, para ese tipo de delitos. Y ellos ahora han cambiado radicalmente. Pero claro, no se puede ser moderno en una cosa como... No, es que hay que adecuarnos al signo de los tiempos y luego retrógrados en otra como, por ejemplo, lo han sido con la elección de la Fiscal General del Estado que es una práctica que nos devuelve prácticamente a los peores momentos de nuestra democracia cuando el Estado ponía al ministro 22 en este caso que ya ha sido con un descaro casi sin precedentes porque hay un antecedente que es el ministro Maraval pero Maraval salió de la presidencia para ir a la Fiscalía General del Estado es que esta se ha convertido en juez y parte nunca mejor dicho ha salido del Ministerio de Justicia para ser la Fiscal General del Estado. Eso por un lado y por otro lado también son muy retrógrados en cuando se le está diciendo la sociedad sí que es unánime y sí que hubo un clamor ya hace un año y medio con la reforma del Consejo General de Poder Judicial que se tenía que volver a respetar la independencia de los jueces y tal y como viene regulado en la Constitución precisamente para que sean los jueces quienes elijan sus órganos de gobierno y están haciendo todo lo contrario presionando con toda la artillería mediática que pueden precisamente para intentar controlar por tierra mar y aire no solo el Código Penal sino también la Justicia y el Ministerio Fiscal. Por lo tanto cuidado porque esto responde a una hoja de ruta yo creo una hoja de ruta que el Partido Socialista le puede venir impuesta por Podemos una hoja de ruta en la cual están molestos porque exista un sistema un Estado de Derecho de Garantías que se salga del control absoluto político y permita por ejemplo pues penar a quienes han intentado un delito contra un interés general del Estado como es la Unidad de la Patria o la Unidad de la Nación Española y cuidado también porque así empezaron en otros muchos sitios sobre todo en Latinoamérica en la hoja de ruta de muchos tirano banderas que lo primero que intentan es controlar la justicia y luego se acaba conculcando las libertades y derechos de los ciudadanos y desgraciadamente no quiero poner ejemplos pero aquí viene Guaidó el sábado que viene y nos podrá nos podrá dar buena cuenta de cómo ha sido el deterioro de las libertades y de los derechos en Venezuela desde que llegó el chavismo al poder en los extertores ya de los años 90 te podría poner un caso americano en el cual el fiscal lo elige directamente el presidente del gobierno y es Estados Unidos de todas las maneras para mantener la independencia la independencia de la justicia no sé ese clamor y la verdad que no lo entiendo cuando los jueces se claman por esa independencia cuando son elegidos también ellos a dedo y a propuestas de los diferentes partidos políticos o sea son elegidos o no si el acuerdo no 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 espera si o no 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 espera es que no es un sí o no hay un matiz hay un término intermedio no 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 la constitución plantea un sistema de elección de los jueces y ese sistema por un acuerdo de los partidos se modificó para reducir la parte que elegían los jueces para que fuera mayor el número que elegían los partidos lo que pretendemos ahora sobre todo los partidos de corte liberal encabezados por el partido popular es volver al sistema de la constitución donde la mayoría de los jueces del consejo de la depósito judicial se elige por los jueces y la minoría se elige por los partidos políticos como representación de la voluntad popular emanada de las urnas pero es que hay un problema de pesos en el caso de lo que pretende el partido socialista es el control eligiendo por los partidos la mayoría del consejo judicial y en el caso nuestro lo que pretendemos es que se vuelva a la constitución donde son los jueces los que eligen la mayoría de sus órganos de gobierno es una diferencia no menor sí pero no es una diferencia y además en la que estoy de acuerdo que debería de ser así y que además que fueran ellos quienes eligieran directamente sus órganos evidente y eso es lo que de alguna manera mantendría la independencia y realmente la separación de poderes exacto y que funcionara realmente a la democracia sería la base y en el caso de Estados Unidos cuando se elige un magistrado del supremo se elige de manera vitalicia sí vitalicia es decir los jueces que pudo elegir Reagan que puede quedar alguno vivo no tienen por qué someterse a lo que diga Trump pero a mí no me parece eso tampoco normal bueno eso sí que da independencia no me gusta no porque los tiempos también se me mantienen que no he podido terminar en cualquier caso pues lo que decía anteriormente ese clamo por esa independencia gustaría para que pudieran ellos decir por eso mismo que no hubiera interferencias de los partidos políticos a la hora de elegir a los determinados cargos estaría bien que lo dijeran que no solo sea porque se elija la fiscal general y que en el caso de la nueva fiscal ella es fiscal es su anterior trabajo o sea vuelve a su trabajo hombre ya pero después de haber sido la ministra de justicia parece juez y parte ya pero también sería deseable estéticamente también sería deseable que el paso también a la viceversa de fiscal a un puesto político eso no lo verías en Estados Unidos nunca no verás al fiscal general del estado pasando a ser aquí lo tenemos y tenemos el representante en la comunidad de Madrid es un caso que podría rozar tenemos a Baltasar Garzón sí pero bueno la que quiso que le hiciera el ministro y como Felipe no lo hizo ministro luego volvió a vengarse a lo mejor y le condenaron por prevaricación es escandaloso o sea que tenemos la razón la justicia de Madrid es la propuesta del partido poco claro el tema de Garzón tenemos toda la razón a la ministra ahora que vuelve a ser fiscal le da por perseguir aquellos delitos que en comidas se jactaba de conocer y que están en grabaciones bueno va pero no nos enredemos ahora en esa razón vamos a la parte técnica es decir decir y no solo en este caso lo digo yo me hago eco también de las asociaciones de jueces y magistrados por ejemplo la asociación de jueces Francisco de Vitoria se queja David también que vosotros digo vosotros en cuanto al Partido Popular con mayorías absolutas no reformasteis tampoco los cargos electos por tanto yo creo que esto es un clamor pero de todos los partidos políticos que habéis tenido la oportunidad de hacerlo y no lo habéis cambiado la justicia te digo que es una posición que se ha adoptado en la última renovación del Partido Popular es Pablo Casado el que está impulsando las tesis de volver a lo que venía en los 80 en la constitución porque nos parecen más democráticas y que garantizan más la independencia de la justicia que lo anterior evidentemente la historia está llena de ejemplos para desmentir las palabras de uno pero también es una excusa para no renovarlo porque os estáis enrocando en eso pero no se renueva y sobre todo no representa una mayoría parlamentaria que ahora mismo no tenéis allanarnos a lo que estamos viendo en este pseudo frente popular no tenéis esa mayoría para en el lado de presentatividad ahora estás defendiendo que sí esté conforme a la representación política creo que hoy hoy te hemos visto el plomero ibas a añadir algo no si yo creo que los delitos de rebelión y de sedición no pasan de moda bueno se pone en el gobierno si no pasan de moda no pasan todos de moda ni tampoco pasan de moda otros ¿cómo están tipificados? bueno no pasan de moda por lo tanto ¿quieren cambiarlo el código penal? pues que lo hagan porque aquí como los gobiernos hacen proposiciones de ley ¿no? se llama así y luego el parlamento vota y se cambian pues igual que se cambia el código penal se cambia la ley de educación se cambian el estatuto de los trabajadores bueno pues que lo hagan es democrático luego ya veremos si pueden y cuáles son las consecuencias pero yo lo que oigo aquí que bueno me parece inaudito pero no deja de ser bueno es que el Partido Popular está por la labor de que ya no se elijan los jueces por los políticos no que se vuelva el sistema bueno bueno pues pues ya está creo que son ocho pues mira el lunes por la mañana registráis una proposición una propuesta de ley se llama así ¿no? creo que lo tenemos que es que se presenta ya el lunes en el Congreso y a debatir y seguro que el Partido Socialista también está de acuerdo ¿eh? seguro que también está encantado de que la justicia sea libre y por fin dejemos de ver en los periódicos esas fotitos con una mesa y unos muñequitos y encima el logo de la rosita y la gaviotita o bueno no sé qué y de todo y de Ciudadanos de momento ya Ciudadanos los nombraremos los nombraremos también no te preocupes porque nosotros también haremos la risión no te preocupes pero aún no aún no ni los del PASMA ese tampoco bueno vamos a hacer una pequeña pausa para abordar otros asuntos como saben hoy ya tenemos un nuevo acuerdo entre gobierno patronal y sindicatos para la subida del salario mínimo interprofesional de momento a 950 euros pero la intención inicial del gobierno era que llegase hasta un 60% del salario medio lo cual quiere decir unos 1200 al final de la legislatura veremos si se consigue pausa y les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid un estilo de vida saludable la dieta la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños sean realidad llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días Si la España nación de naciones va a llegar visca Cataluña yure y soberana Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses independen en forma de rap Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España cuesta todos los domingos de 10 a 12 Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia que lo que es amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque esa medicina una crisis de unas dimensiones extraterrestres Alors, no, no, no No, no, no Gracias Gracias.